En los programas anteriores Martín Coronel nos presentó el grupo de los ciclos 2T de Santiago del Estero y en esta oportunidad hablamos con Abel Álvarez que nos contaba más de los ciclos. Estamos aquí presentando los ciclos, el club del ciclo. Te presento aquí el modelo DUE, modelo 91 y el modelo Zanella V3, modelo 87. Bueno, este ciclo, el azul, es un azul traful, sí, tiene un poquito, digamos, lo he embellecido un poquito con el cromo para salir de lo que es la parte original. Este ciclo era de mi mamá, después me lo he regalado y bueno, he comenzado el proceso de restauración. Este ciclo nosotros lo hemos comprado original en las Malvinas en el año 91 y bueno, con esto mi mamá me llevaba al colegio, y bueno, al parque, al Pulgarcito cuando era su tiempo y bueno, tiene mucha historia. ¿Eran las máquinas de estar jugando? Claro, claro, era furor, digamos, el ciclo en su tiempo, es parte de la familia y nos da, digamos, como te preguntan por ahí, lo quieres vender y no. Claro, como ya forma parte de tu vida. Te quedas aquí, está en la familia, digamos. Y este es el modelo V3, modelo 87, también tiene casi las mismas cosas que el otro, características, nada más que bueno, este lo he adquirido hace poquito, no sé, un año y bueno, comenzó el proceso de restauración. Él tenía otro color que estaba muy gastado y bueno, hemos comenzado con la restauración, de tratar de ponerlo otra vez en funcionamiento, a pesar que son vehículos que tienen 36 años y otro tiene menos, digamos, pero tratamos de conservarlo, conservarlo, claro, conservarlo en su estado como vienen de fábrica. Sí, es difícil conseguir repuestos hoy en día, pero bueno, por ahí hay un amigo que te pasa el dato y te dice, sí, mira, aquí tiene él un repuesto que te puede servir y bueno, de ahí lo vamos armando de poquito, en este caso, a los dos modelos. Y un poco de cromos que tenemos aquí en Santiago, en la banda también, que es bueno el cromos, digamos. Después, bueno, los tapizados, que nos hace un amigo del club también, tiene también sus ciclos, pero hoy no ha podido venir porque está trabajando. Es Diego Álvarez, el encargado de los tapizados, digamos, de los ciclos y bueno, aportar ideas, como él es ya un poquito mayor que nosotros, tiene bastante experiencia con los ciclos. Y nos va, digamos, inculcando como los tenemos que armar y bueno. Bueno, y vemos también que es diferente el asiento de esta moto con la de este, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así este modelo, por 087, es el modelo V3. Hay modelos anteriores, que es el modelo V1 y el modelo V2, que son de un solo asiento, que vienen así desde su fábrica, digamos. Son los primeros anteriores, y después ya ha comenzado a salir los modelos más largos para llevar un pasajero más. En ese tiempo, bueno, sí se podía andar, no había problema, no había tantas motos como hay hoy. Pero bueno, nosotros tratamos de conservar lo que son los ciclomotores en sí, que es lo que nos apasiona desde chicos, porque ha sido nuestra primera moto y por eso está como está. Y le ponemos ganas, empeño, intercambiamos datos, opiniones y cómo vamos con los ciclos armándolos de poquito. Yo en este caso, mi idea es restaurarlos y darles un poquito más de potencia de lo que es lo original. Claro, seguir ahí con el modelo que estaban, pero... Seguir con el modelo exactamente, y conservarlos, digamos, en su originalidad, como vienen los ciclos, pero sí un poquito de potencia para que podemos andar un poquito más cómodo, ya no los ando siempre, solamente para exposiciones o para esperar una vueltita que sea un domingo, nada más. Vos vas a ver que estos ciclos no han venido con guiños, porque así vienen de fábrica, y después de los modelos 95 para arriba, ya traían guiños, digamos, con todo lo que es la estética y chiches de la época, ya. Pero estos han salido así, así que bueno, los conservamos. Nada más que, bueno, le faltan los espejos, pero bueno. Siguiendo con su modelo, ¿no? Siguiendo con su modelo, digamos así. Han salido con las chantas rayos, y después ya más adelante, con chantas de aleación de magnesio o aluminio que salieron. Son las distintas evoluciones que tienen este tipo de ciclomotores, ¿no? Exactamente, sí, es la evolución que he tenido. Los últimos modelos también son lindos. Hay gente que conserva, digamos, ciclomotores los últimos modelos. Es una lástima, digamos, que la fábrica argentina dejó de fabricar estas cosas, digamos, porque en realidad funcionan. Ha funcionado la mecánica, a pesar de no ser argentina, traída desde Italia, siguen funcionando, digamos, con su mecánica. Es una copia, digamos, pero funciona. Es industria argentina todo lo que ves aquí vos. Y como me decías, bueno, por ahí se hace complicado el tema de los repuestos, poder conseguirlos aquí, no solo en Santiago, sino también en el país, ¿no? Sí. Hay casas todavía, casas de comercio de moto, digamos, que tienen algunos repuestos. La mayoría la tiene Buenos Aires, obvio, por ser una ciudad grande, ellos tienen repuestos. Pero a veces hay algunos chicos que por ahí económicamente no los pueden comprar y, bueno, se demoran un poquito, pero sí los arman. Hay cosas que no se consiguen, hay que buscarlas para poder armarlas. Y Santiago son contaditas las casas que tienen repuestos. A veces nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo muchas cosas, trae de Buenos Aires, que he restaurado, digamos, para los ciclos y me ha costado un montón traerlas. Me he tenido que ser amigo de muchas personas para poder conseguir. Llegar a un repuesto, ¿no? Sí, así es, exactamente. Pero, como te digo, este ciclo es mío, este de chico lo tengo yo, mantiene todas sus cosas originales. Y, bueno, este sí me ha costado, digamos, un poquito más conseguir las cosas por el modelo. Además, 36 años, más o menos, es difícil restaurar. Pero, bueno, con un poquito de empeño, ganas le ponemos y, bueno, vamos poniéndolo firme, digamos. Claro. Y, bueno, y en este tipo, bueno, sabemos que un sonido característico que tienen este tipo de ciclomotores cambia en el modelo que vemos en el marrón con este. Sí, sí. Tienen este, por ejemplo, es un modelo V350. Este también era V50, pero, bueno, ya después para darle un poquito de potencia ya le ponemos un cilindro más, un poquito más grande. Otro tipo de sistema de embrache con el que funciona ella para que tenga un poquito más de potencia. Antes éramos flaquitos, pero, bueno, hoy no estamos. Eso es el tema nada más. Pero son en la parte baja de lo que es el motor, conserva lo mismo. Lo que es cilindrado ya se puede modificar. Va variando. Para darle un poquito más de potencia nada más al ciclomotor. Los escapes también, los escapes, los cañones de escapes, por ejemplo, no son originales. Son escapes potenciados. Claro. Los originales de ellos, digamos, sí los tengo, pero me gustan estos tipos de escapes que se llaman polini. Es polini caracol. Muy difícil conseguirlo, pero, bueno, yo he tenido que andar bastante para conseguir. Sí, este lo he conseguido en pandemia, me acuerdo, me lo he hecho traer. Y este lo he comprado hace poquito en La Rioja, en un local de La Rioja. Yo he viajado a La Rioja por un encuentro y lo he visto en una casa de repuesto. Y, bueno, ahí lo he comprado. Digo, este es mío y así que, bueno, lo he tenido que traer. Con Valentino Rossi, La Ciclo, llegamos al final de nuestra media hora a puro deporte motor. Agradecemos su compañía de todas las semanas y nos encontramos en el próximo programa con mucho más aquí, en El Podio. ¡Gracias!